La pelea es peleando. En el marco de las conversaciones que sostienen en la mesa bilaterales, gremios y ministra de educación, se había llegado al acuerdo desde el año 2016 de que para el concurso de traslado y nombramientos a convocarse en el 2017 se publicaran todas las vacantes existentes. La asociación de profesores denunció que este acuerdo no se ha cumplido. 1.022 vacantes, cuando en todos los años anteriores salen un promedio de 3.500 a 4.000 vacantes. Queremos preguntar, ¿dónde están las otras 2.000 vacantes que están retenidas? ¿Se van a utilizar políticamente para su nombramiento? ¿Por qué no han salido a concurso estas vacantes? Este jueves en conferencia de prensa, la Asociación de Profesores de la República de Panamá denunció supuesta retención de más de 2.000 plazas para docentes a nivel nacional, presuntamente con fines políticos. Que no exista el requisito partidista para poder ser nombrado. Ya nos han denunciado que diputados, representantes de corregimiento ya han listado al Ministerio de Educación para llevar, para que le nombren a docentes que se encuentren en ese listado. Ni se vende, ni se rinde. La Asociación de Profesores, ni se vende, ni se rinde. La Comisión de Selección de Azoproz de Chiriquí denunció desatención de la Ministra de Educación. Nosotros tenemos listados de docentes que en un momento determinado se les debe dinero de hace 3, 4, 5 y hasta 10 años y no se les han cancelado eso que ellos se habían ganado, eso que ellos se merecen. Eso tampoco lo quiere escuchar la señora Ministra. ¿Desde cuándo vienen solicitando usted entrevista con la Ministra? Desde que entramos a la Comisión de Selección, o sea, desde el 15 de enero. Diógenes Sánchez, dirigente de Azoproz, también hizo denuncias relacionadas con los docentes en áreas de difícil acceso. Por eso, iban a salir las vacantes que se encontraban en áreas urbanas. Sin embargo, cuando salió este proceso de traslado para los compañeros, resulta ser que eran vacantes de áreas de difícil acceso, lo que significa que un compañero, por ejemplo, que esté en Garachiné de Darien, encontraba vacantes que estaban en la comarca Novebuglé o en cualquier otra área rural del país. Sobre esta denuncia de Azoproz, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Educación informó que sería el jefe de Recursos Humanos quien daría las explicaciones del caso. Al cierre de esta nota, el MEDUCA aún no se había pronunciado. Con cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!